¡Oh! ¿Qué hubo papá? Ok, muy bien Creo, voy a ser muy honesto con ustedes Este juego no es para una persona que tenga el trastorno obsesivo compulsivo Alias el TOC, como yo Porque quiero hacer todo lo que me topo en el camino Y eso me da una tremenda ansiedad si me lo salto En donde tenemos que lograr brincar Y para ello vamos a echarnos un brinquito de... ¡Reversa mami! ¿Qué hubo papá? Y bueno, acá nos vamos Y aquí vamos a tener que aplicar la misma Vamos a tener que echarnos un brinquito para atrás Y luego aquí, pues ya nos tenemos que hacer chiquitos No, 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 güey Ni Tom Cruise, güey En misión imposible, papá Ni Tom Cruise en misión imposible Ah, cabrón, ¿y aquí qué pedo? Ah, ok La chuncha está y nos vamos para arriba Alright, 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 alright Ah, con que te crees muy inteligente, eh Pues sí, lo soy, amigo Aunque te pese Aunque te pese Alright, tenemos este cubo Este cubo pelorro Que se puede mover Y supongo que este cubo es prácticamente para... ¡Ah! Bien, tal vez no soy tan inteligente Pero sí logramos detener el láser Ah, mira Era nuestro destino morir Elixir picante Ya está, ya está Tenemos un elixir picante Y una no tan picante como tu amor, bebé Vámonos para arriba Ok, solamente que va... Ok Supongo que es en caso de que hayas pasado el láser de otra forma Olvídalo ¿Qué? Venga Acción ¡Holy shit! Ok, podías cruzar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuck! ¡No! ¡Arriba! ¡Ja, ja! ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¡Ja, ja! Somos demasiado inteligentes para este juego Ahora ya nada más vamos a revisar Que no habíamos olvidado nada Listo ¡Pum! In your face In your face Ahí está, amigos ¡Ay, qué caro! ¡Listo!